¡Debos, despierta! Hoy es el día de la fiesta en casa de Peppa Pig, ¡corre! Lady Peckas, ¡corre! ¡Despiértate! Vamos a conocer a las princesas Disney, ¿no estás nerviosa? ¡Es alucinante! ¡Ay, sí, 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 es verdad! ¡Vamos a conocer a todas! ¡A Ana, a Elsa, a Bella! ¡Sí, venga, vístate! ¡Venga, hay que irse ya! ¡Yo estoy un poco nervioso! ¡Sí, sí, y yo! ¡Venga, pues vámonos ya! ¡Hay que ir a esta casa de Peppa Pig y está un poco lejos! ¡A acordaros el otro día! ¡Sí, casi nos perdemos! ¡No os preocupéis! ¡Yo me acuerdo del camino! ¡Ay, qué nerviosa estoy! ¡Ojalá me dejen diseñarles vestidos para ellas! ¡Sí, seguro que te dejan ya! ¡Eres muy famosa! ¡Y todo el mundo quiere que le vistas, Lady Peckas! ¡Venga, vamos! ¡Hola, chicos! ¡Pero qué guapos estáis todos! ¡Madre mía! ¡Ya estamos aquí! ¡Sí, estáis todos súper elegantes! ¡Habernos avisado! ¡Nos habríamos puesto las galas! ¡Sí, hombre, que yo tengo un traje que podría haber usado! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a hacer un pase de modelo, ya que estáis todos tan guapos! ¡Y lo podemos grabar! ¡Venga, chicas! ¡Yo seré la primera! ¡Veis mi vestido! ¡Es un vestido de gala precioso en color azul con un cinturón color vino! ¡Es una pasada y va a juego con mi pelo! ¿Qué os parece? ¡Precioso, sin duda! ¡Ahora me toca a mí! ¡Yo llevo falda azul con cuerpo negro y una capa rosa! ¡Seguro que ya me lo habéis visto en mi película! ¡Estoy encantada con mi diseño! ¡Aunque siempre he visto igual! ¡Me toca, me toca! ¡Yo llevo este vestido precioso en color dorado! ¡Me lo regaló Bestia! ¡Y es una pasada! ¡Me encanta! ¡Y siempre lo llevo a todas partes! ¡Es mi turno! ¡Yo llevo un vestido azul cielo y un recogido en moño con una diadema! ¿Os gusta, aventureros? ¡A mí me fascina! ¡Me lo hizo mi hada madrina! ¡Y yo llevo este vestido verde aceituna y verde plateado! ¡Me gusta un montón! ¡Y como cenicienta también llevo un recogido con una tiara! ¡Yo soy la princesa Lisa! ¡Y llevo un vestido de princesa en color amarillo para que haga juego con mi pelo! ¡Me toca, me toca! ¡Yo soy Lady Pecas, diseñadora y teluquera! ¡Y llevo mi robo de siempre porque no sabía que había que venir arreglada esta fiesta! ¡Ajajaja! ¡Que me parto de risa, Lady Pecas! ¡Yo soy Peppa Pig y me he puesto un vestido rojo y corona de princesa! ¡No soy princesa, pero bueno, soy la princesa de mi casa! ¡Ajajajaja! ¡Y yo soy George y me he disfrazado de escudero! ¡Soy el escudero de mi hermana hoy, como en la casa real! ¡Y me encanta mi disfraz! ¡Es todo de hojalata! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo también voy a desfilar! ¡Soy la madre de Peppa Pig y me he vestido de reina de mi casa! ¡Ajajaja! ¡Es preciosa! ¡Yo soy Papá Pig y también me he vestido de gala! ¡Qué presumido eres, Papá Pig! ¡Ojojo! ¡Y aquí venimos, HH y The Boss! ¡Los mejores modelos! ¡Qué presumidos! ¡Ay, chicos! ¡Perdonad! ¡Hemos llegado tarde! ¡Sí, lo siento! ¡Es que no podía hacerme la trenza! ¡No sé por qué! ¡No me salía hoy! ¡Ay, chicas! ¡Hemos desfilado todas! ¡Ay, sí! ¡Pues nosotras no vamos a ser menos! ¡Venga, Rapunzel! ¡Tú primero! ¡Sí, sí! ¡Tenéis que desfilar! ¡Venga, chicas! ¡A ver, a ver! Yo primero, llevo un vestido morado y el pelo suelto. Aunque lo tengo tan largo que seguro que se me enreda, pero queda tan bonito. Y yo llevo un vestido blanco y azul, con trenza a un lado. ¡Me encanta cómo me ha quedado! ¡Sí, estáis muy guapas las dos, chicas! ¡Hola, The Boss! ¿Qué tal estás? ¡Oye, chicas! ¡Tengo una idea! ¡Ah, sí, sí! ¡Cuéntanos! ¡Dinos, Lady Pekka! ¡Seguro que os va a encantar! ¡A ver, cuéntanos! ¡Estamos impacientes! ¡Venga, suéltalo ya! ¡Sí, Lady Pekka! ¿Qué es lo que vas a contar? ¡Ay, pues veréis! He pensado que sería una gran idea que os diseñe unos vestidos nuevos. Habéis dicho todas que siempre lleváis los mismos. Y la princesa Lisa y yo hicimos unos diseños para la pasarela de Mundo Juguetes en la Fashion Week. Entonces he pensado que sería ideal que os hiciera unos vestidos nuevos a cada una. Podríais venir un día a mi salón de belleza y os los confeccionaría allí mismo a medida. Y así no tendréis que ir siempre con los mismos colores y vestidos. Vos y otras mismas podríais decirme el color que os gustaría llevar. Y yo os abujo un vestido. La Fashion Week fue todo un éxito. Desfiló incluso la da novenada. Desde entonces no han parado de contratarme. Incluso Blancanieves me ha pedido asesoramiento en cuanto a su vestimenta. Soy bastante famosa en Mundo Juguetes, no es por presumir. Pero me haría mucha ilusión confeccionaros unos vestidos para cada una de vosotras. Y seguro que os sentarían maravillosamente. No es por tirarme flores, pero tengo muy buen gusto. ¿Qué os parece, chicas? ¿Os apetece? Sería un día solo. Y a mí me haría mucha ilusión. ¡Ay, sí, sí! Estoy deseando cambiar de color. Y a mí me encanta mi vestido, pero quisiera tener más. Yo también, Lady Pecas. Iremos todos seguro. Es una idea increíble. Yo puedo ayudaros. ¿A que sí, Lady Pecas? Sí, claro que sí. Tú ayudarás, Peppa Pig. Porque eres muy buena. Y ahora que trabajáis juntas, mejor todavía. Te aprendes un montón de cosas. Esta fiesta ha sido todo un éxito. Sí, sí. Y encima nosotros vamos a conseguir vestidos nuevos. ¡Me encanta! Muchas gracias, Peppa Pig, por habernos invitado. Y a ti, Lady Pecas, por hacernos los vestidos. ¡Va a ser genial! ¡Va a ser genial!